Desde la universidad aportamos con investigaciones muy valiosas y con procesos académicos tanto de nuestros investigadores, de nuestros docentes y claro, nuestros estudiantes aportan mucho a todos estos procesos. El mensaje que nos han compartido los arquitectos, los especialistas en estos temas, ha sido implementar este tipo de sistemas de arquitectura bioclimática en los proyectos, más que todo enfocarnos también en el estudio de la bioclimática. Implementar esta parte de bioclimática es de una suma importancia, ya que nosotros tenemos en cuenta lo que es ventilación, asoleación, vientos y en cómo estos factores influyen en la parte, por ejemplo, de apartamentos, de casas y cómo se puede tener un lugar de manera confortable. Aparte de que la construcción es en barro, desde mi rol de ingeniero estoy diseñando casas que son autosostenibles desde su recurso hídrico, eléctrico y sanitario para disminuir el impacto ambiental porque los constructores somos responsables del 60% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Nuevos retos, ya no estamos en el mundo en el que vivimos hace 20 años. Hoy nuestros estudiantes y futuros relevos profesionales en la arquitectura tendrán que preguntarse cuál va a ser su rol y cuál va a ser su respuesta frente a eso que tanto estamos necesitando, que es la conservación y la sostenibilidad de nuestros territorios. Si no procuramos conservar los recursos, administrarlos mejor, yo le digo que estamos destinados quizás a desaparecer como especie.